Alfa empezó como máquina de coser y nosotros terminamos pues haciendo diversas piezas, conjuntos, para infinidad de productos. Soy un empresario que pues que lleva desde el año 74 con empresas de distinta índole y entonces pues en el año 91 se me acerca gente del consejo de administración de Alfa porque estaba en una situación muy crítica. A partir de finales de los 70 cuando ya muere Franco llega la democracia, se van abriendo las fronteras y es cuando nos empieza a llegar pues la competencia sobre todo asiática. Llega la electrónica, llega la robotización de las empresas, entonces pues bueno pues Alfa como no podía ser de esta manera pues sufre esa crisis y llegamos al año 1988 por ahí que es cuando ya Alfa no puede más y quiebra. Los trabajadores en el ánimo de salvar la coyuntura y de hacer seguir y mantener los puestos de trabajo pues se les ocurre capitalizar tanto los salarios como las indemnizaciones que les quedaron pendientes de máquinas de coser Alfa y deciden hacer una nueva sociedad que se llama Eiland Sal. Pero las circunstancias siguen siendo las mismas. No se mejoran los medios de producción, no se mejora, no cambia nada. Pasan dos años y los dos mil millones que habían capitalizado los trabajadores pues los pierden. Entro el día 1 de octubre de 1991 diciendo que voy a estudiar el tema hasta final de año y ver que claro, ya me metí y ya no había forma de salir. Para mí pues supone un reto también importante porque claro, es una empresa muy importante. Y implantamos pues la economía de guerra, reducir al máximo los gastos, tratar de ser más eficientes y darle un poco de credibilidad al proyecto porque necesitamos tanto de puertas hacia adentro como hacia afuera pues dar una cierta credibilidad. Y a partir de ahí pues nosotros lo único que prometemos es trabajo, trabajo y trabajo. El comité de empresa pues me decían, joder, ¿y cuántos van a quedar? Estos no hay trabajadores, el 50%, el 60% y tal. Y entonces le dije, de momento vamos a seguir todos. Máquinas de coser Alfa fracasa, Eiland fracasa. Entonces yo propongo a los trabajadores hacer un tercer proyecto. Le pusimos Alfalan, que era la suma de Alfa más Eiland. Y como el modelo, vamos a decir, cooperativo, pues no había funcionado, pues dije, hay que cambiar de modelo. Y entonces en Alfalan yo adquiero, por el precio módico de una peseta, el 60% de las acciones y los trabajadores se quedan con el 40% restante. De puertas hacia adentro, pues tuvimos la credibilidad, el apoyo suficiente y de puertas para afuera, pues tuvimos también la gran suerte de que la banca, pues siempre había confiado a mí y una vez más confió en el proyecto nuestro. Porque claro, lógicamente, si no inviertes, no adquieres nuevos conocimientos, con lo cual, pues pierdes los dos pilares fundamentales para poder seguir. Tomo la decisión de comprar, en los sectores que estábamos, empresas punteras, tanto en inversión como en conocimiento. Compramos Mecánica Miami, compramos Dinalod, en el tema de estampación en frío teníamos Mafisa y compramos Industrias Gold. En definitiva, nos consolidó en esto que digo yo de la credibilidad de cara al mercado, de cara a los grandes fabricantes de automóviles, a Ford, a Renault, y dentro del mercado, pues éramos aliens. Nos quedaba el tema de las instalaciones. Porque Alfa, que estaba en el centro del pueblo, estaba en instalaciones totalmente obsoletas. Entre otras, una de las cosas que más orgulloso estoy es haber regenerado todo el centro del pueblo, que creo que ha sido una operación urbanística, yo diría que bastante brillante o muy brillante. Y entonces, pues nos trasladamos donde estaba la microfusión, compramos los terrenos de la antigua STAT, de la fábrica de pistolas, y hicimos la nueva empresa. Y entonces, cuando ya esto se hizo, pues dije, pues yo ya me jubilo. Con la satisfacción de haber cumplido, haber reflotado Alfa, haber hecho la operación inmobiliaria, haber contribuido a regenerar el centro del pueblo. 18 años y 3 meses dan para muchas vicisitudes, muchos malos ratos. Al final, en el género humano lo bueno que tenemos es que los momentos malos que nos olvidan, y solamente nos quedan los buenos, ¿no? Y yo me quedo con los buenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!